...debería elevarse, y si en España hay un poco de justicia y los fiscales, sobre todo el señor Torres Dulce, aspiran a algo más que el desprecio que en general sienten los españoles por la justicia, vamos, no es desprecio, es que no la conocen, no la reconocen, creen que no hay justicia, creen que hay jueces y fiscales honrados y decentes, pero que la justicia, sobre todo por arriba, está absolutamente podrida, como la cabeza del pescado, que es lo primero que se pudre. ...que traen un abrigo, podían haber traído un adoquín. Dice, yo llevaba este abrigo, bueno ya, yo tenía una novia en aquel tiempo, sí, ¿qué? Se reconocieron, pero el abogado ni les preguntó, eso se llama colaborar con la justicia. Repito, hay un tío que condenó a 27.000 años de cárcel, esto para los que ahora están estudiando las oposiciones, parafiscales, las durísimas, dificilísimas oposiciones a juez, que son muy difíciles, en toda España, afortunadamente. ¿Estos qué idea van a tener de la justicia? La gente que hace poco que se hizo juez, o que se va a hacer juez en cuanto pruebe las oposiciones, después de dos o tres años de estudiar como forzados, como galeotes de Benur, ¿qué idea de la justicia van a tener? O sea, que hay un tío condenado, no de por vida, a 27 vidas, que digo, 270 vidas que tuviera, 27.000 años de cárcel, me salen a 300 vidas contando con que viva 90 años, opero de memoria, pero en fin. Y resulta que lo que hay con él es unos testigos que dicen que sí que lo reconocieron, pero no se atreven ni a contestar una pregunta, porque como les hagan dos seguidas, no saben qué decir. Podían decir el nombre del policía que les dijo que les iban a pagar, si decían que era ese, el morito de todo aquel. Es una vergüenza, es una vergüenza. O sea, que iban a estudiar los opositores a juez. La sentencia del 11M, ¿para qué? Para ver qué chapuzas se hacen para vender libros o para llevarse bien con el gobierno, para hacerse perdonar por la oposición. Bueno, es que no es que no colaboren con la justicia, es que ayer les faltó escupirle al juez y a la fiscal y no querían siquiera interrogarlas, no querían que hubiera juicio. Más claro agua. Dice, a ver, que se expliquen. No pueden explicarlo. Es que el que lo tiene que explicar es Rubalcaba. Y de paso el Faisán. Vamos con la sentencia que comentábamos a las 6 de la mañana del Tribunal Constitucional, que no hace más que poner en limpio lo que debería ser la única norma indiscutida, que es que todos los ciudadanos españoles tenemos que tener acceso a la función pública, acceso, no por obligación, pero posibilidad de acceso en todos los sitios de España. Igual que todos los españoles, tenemos derecho a escolarizar a nuestros hijos en español en cualquier sitio de España. Que eso es un decreto que está en la Constitución. Eso es algo que es indiscutible en cualquier país. A nadie se le ocurre que en ningún sitio de Francia y tiene más lenguas regionales que nosotros. No se puede estudiar en francés. O en inglés, en Estados Unidos. Bueno, pues en España no se puede estudiar en español. Y la culpa es del PP y, sobre todo, del PSOE. El PSOE que recorrió al Constitucional en contra de la igualdad de los ciudadanos manda narices. Bueno, pues el Constitucional, por una vez, enmendando la fechoría que perpetró en los 90 con la llamada ley del catalán que se lavó las manos. Dijo, bueno, hay que procurar que... Dice, usted no procure. Usted diga lo que es legal e ilegal y déjeme de procurar. Pero... No, esta vez Pilatos perdió.